...con mejor calidad de vida para todos... ...con quien tendremos mejor calidad de vida... ...velo, velo, velo... ...encontrando a mirar... ...en ese aplauso, que se escuche buenísimo... ...velo delante de hoy... ...en este paso importante que se da... ...que es el de la inscripción... ...de la Registraduría Municipal... ...de Palmar de Varela... ...dándole ya forma... ...a esta tarea que iniciamos... ...este mes de octubre del año pasado... ...y que obviamente... ...con ese apoyo indiscutible de todo un pueblo... ...vamos a continuar... ...haciendo nuestra tarea de manera juiciosa... ...honesta, transparente... ...para brindarle a Palmar de Varela... ...una oportunidad... ...que se llama... ...desarrollo integral... ...calidad de vida... ...para todos... ...a eso hoy apuntamos... ...y desde hoy estamos comprometidos... ...hoy es una satisfacción enorme... ...de todo un pueblo... ...acompañándonos en este ejercicio... ...y no ser inferior... ...al reto de... ...a partir del primero de enero... ...del 2016... ...y Dios nos da la oportunidad... ...de tener la administración... ...en el municipio... ...manesarla de manera conjunta... ...con la comunidad... ... equity... ...an c Jr.